Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Lamborghini Huracán Evo, el cual es el nuevo Follow Me Car del aeropuerto de Bologna, Italia. Bueno, nada mejor que promocionar un destino de turismo como recibir a los turistas que llegan precisamente por aeropuerto a Bologna obviamente con un Lamborghini Huracán Evo como vehículo de asistencia y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos estos coches se llaman Follow Me Car y son los vehículos que los aeropuertos utilizan para guiar a los aviones que han aterrizado una vez abandonan la pista y se dirigen a la zona de aparcamiento para dejar a los pasajeros de estos aviones en el terminal correspondiente. De esta manera se evitan posibles incidencias dado que varias veces hay cruces e intersecciones que complican la ruta hasta una zona específica. Para este trabajo normalmente se utilizan máquinas más o menos convencionales, pero el aeropuerto de Bologna Giuglielmo Marconi en Italia es una excepción dado que posee un Lamborghini Huracán Evo además desde hace ya muchos años. De hecho, es un acuerdo de colaboración que se renueva algo que ya ha sucedido en un principio hasta el 7 de enero del año siguiente, o sea 2022. Bueno, como sabemos este modelo, el Huracán Evo Follow Me Car posee un bloque, un motor tipo V6 atmosférico gasolina que tiene como cilindrada 5,2 litros, que tiene como potencia 640 cv. Aparte, como se aprecia en las fotografías, posee un diseño exclusivo realizado para esta versión especial en el centro estile de la marca Lamborghini. El diseño posee diversas zonas con cuadros llamadas Arancione Mat que recuerdan a los coches operativos que se utilizan como apoyo en las maniobras de aviación. Bueno, para el tono general de la carrocería, la marca automotriz Lamborghini eligió un verde turbin mat que posee la leyenda Follow Me in Our Beautiful Country. Sígueme en nuestro hermoso país destacada por la bandera de Italia. Como sabemos, este automóvil también está equipado con luces intermitentes de advertencia y una radio conectada a la torre de control de este aeropuerto. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.